...empresas privadas, todo el sector en Canarias digitaliza a estas empresas y ninguno lo hace, nadie lo hace. Así es, responde, ande de situación. Somos empresas privadas, las que se están presentes, la ambulancia no... La ambulancia se defiende, la ambulancia no se vende, fue lo canario. ...empresas privadas, con todo el dinero público que pueda de esos beneficios, el gobierno es cómplice con ello.